Bueno, ¿y por qué mentimos las personas? ¿Por qué mentimos los seres humanos? Y sobre todo, ¿a qué nos lleva cuando nuestras mentiras son excesivas y no podemos parar de mentir? Bien sea en el área personal, sentimental o también profesional. Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de EmpoderamientoHumano.com y bueno, comencemos por el principio. Los seres humanos mentimos. Si conoces a alguna persona que nunca dice mentiras, ahí le pillaste la primera mentira que te ha podido haber dicho. Los seres humanos mentimos porque las mentiras, antes de que comencemos con los juicios de valor, son un mecanismo natural del ser humano que en realidad tiene una función positiva. Los seres humanos mentimos varias docenas de veces al día. Comenzamos a mentir cuando desarrollamos nuestra inteligencia al ser niños y para que veas cuál es la función positiva de las mentiras. La mentira te lleva un poco a relacionarte con el otro de tal forma que entiendes cómo tu comunicación puede afectar al otro y nos ayuda incluso a ser empáticos. La empatía es algo posible gracias también a la mentira porque descubrimos que con una determinada comunicación afectamos el mundo del otro y le podemos acompañar de una mejor forma. Las típicas mentiras piadosas también nos ayudan a sentirnos un poco más seguros, con más seguridad, etc. No hay ningún problema en eso. Es un mecanismo totalmente natural del ser humano que nos sirve para relacionarnos en un mundo complejo. El problema no es ese. El problema está en cuando hacemos de las mentiras un hábito e incluso no podemos dejar de mentir. Si falseamos la realidad de una forma consciente, esto es importante, una mentira existe cuando se hace de forma consciente, se hace de forma intencionada. El hecho de que seamos personas, pues seres subjetivos y tengamos un punto de vista muy particular cada uno de la realidad y tengamos un punto de vista muy particular que no es evidentemente la realidad y a veces nos equivocamos, eso no es mentir. Mentir es cuando conscientemente ocultamos, tergiversamos, distorsionamos algo que ha ocurrido con el propósito de conseguir un efecto en la otra persona. ¿Qué ocurre cuando esto ocurre de forma excesiva? Vamos a pensar en primer lugar cuáles son los motivos por los cuales podemos llegar a una mentira excesiva en distintas parcelas. Por ejemplo, en una parcela familiar. ¿Por qué podemos llegar a acostumbrarnos a mentir de forma excesiva? Lo habitual suele ser el miedo a las consecuencias. Sentir que a lo mejor el hecho de comunicar lo que realmente quieres, lo que no quieres, lo que puedes, lo que no puedes, lo que te apetece, lo que no, lo que sientes, en definitiva, puede crearte problemas en relación a que los demás se decepcionen, que los demás te rechacen, que los demás se enfaden o que incluso piensen que no les quieres ayudar lo suficiente, en definitiva. Por miedo e inseguridad a lo que pueda ocurrir fuera, utilizamos la mentira. Y al final esto es como una especie de bola de nieve, como un círculo vicioso. Las mentiras terminan por hacer luego que nuestra conducta esté totalmente condicionada por esa mentira y cada vez nos vamos... Esto es un poco como de la misma forma que la bola de nieve se va haciendo más grande, ¿no? Pues las mentiras nos van dejando un camino cada vez más estrecho, donde terminamos por sentir inseguridad, cada vez más agobio y al final nos lleva un poco hacia un estado ansioso. Un estado ansioso de agobio, de como si tuviéramos una losa muy pesada encima y nos la queremos quitar ya. En la parcela profesional puede ocurrir un poco por lo mismo. Por miedo a que piensen que no tenemos habilidades o por miedo a que piensen que no queremos a lo mejor ayudar a los demás, etc. Podemos llegar a mentir y no sobrecargamos de trabajo. Al final hacemos algo que no sabemos hacer. Las consecuencias pueden ser múltiples, pero al final volvemos a lo mismo. Ansiedad, estrés, agobio, etc. En la parcela sentimental ocurre también algo muy interesante y es que podemos llegar a ser adictos a las mentiras. El mero hecho de mentir, esto ocurre cuando una persona, por ejemplo, puede tener varias relaciones ocultas. Esto no es solo por una tendencia a la infidelidad, no se trata de eso. Esta es una explicación un poco más superficial. Se trata más bien de que encontramos una sensación de adrenalina, encontramos una sensación de escape, encontramos también como una especie de mensaje que nos damos a nosotros mismos de que tenemos un valor personal y al final el propio miedo a las reacciones, el propio miedo a las consecuencias, el propio miedo a perder ciertos vínculos que realmente son muy importantes para nosotros, puede hacer que al final, insisto, se hace la bola de nieve y cada vez es mucho más difícil de mantener esa, digamos, historia o esas historias que nos vamos inventando sobre la marcha. También podemos mentir dentro de las relaciones sentimentales por inseguridad y por miedo a lo que la otra persona pueda llegar a pensar, a cómo la otra persona pueda llegar a reaccionar. Es muy habitual mentir en pareja cuando uno tiene miedo de los celos de la otra persona. Te he puesto un ejemplo así, pero pueden ocurrir en mil campos. Si te das cuenta, lo que hay detrás de la mentira no es ser un mentiroso o una mentirosa de forma compulsiva. Muchas personas me han dicho, oye, yo tengo este problema, ¿no? Soy un mentiroso o una mentirosa de forma compulsiva. Y nos damos cuenta de que sus mentiras son las habituales del ser humano. El problema de las mentiras excesivas o las mentiras que realmente no nos llevan a buen puerto y que dificultan nuestras relaciones y nos hacen sentir que no somos nosotros mismos, sino que estamos viviendo una especie de ficción, si te das cuenta, ante todo estamos hablando de emociones. Miedo, inseguridad, culpa, etc. Ante el miedo a cómo puedan reaccionar los demás, o ante el miedo a lo que creemos que los demás van a pensar, o a que tu valoración y tu bienestar no está dependiendo principalmente de ti, sino de factores externos que no podemos controlar, lo que crees que pueden llegar a pensar, etc. Al final, esas propias emociones que no estamos entendiendo y no estamos gestionando de forma funcional nos lleva a la mentira para tratar de falsear la situación y que sientas un poco más de seguridad. Pero al final es un poco un callejón sin salida. Al final te vas a encontrar con el muro y el problema va a ser mayor. Entonces, este es el origen del problema, pero ¿cuál es la solución? La solución precisamente está ahí, en aprender a entender y a gestionar esas emociones, porque no podemos vivir sin miedo, sin inseguridad y a veces sin culpa. Es algo totalmente también natural, igual que las mentiras adaptativas o piadosas. Se trata de aprender a entender y a gestionar esas emociones para que tus relaciones, en lugar de con tanta inseguridad, miedo y culpa, se basen más en la aceptación, en la confianza. Quiénes realmente somos, hasta dónde llegamos, dónde tenemos dificultades, cuáles son nuestros límites, qué es lo que realmente nos da miedo, cómo estamos actuando en base a ello, cómo pudiéramos actuar de una forma diferente para, a pesar de sentir ese miedo, no hacerlo tan intenso, tan frecuente, tan duradero. El problema de las mentiras excesivas es que cada vez que decimos una, estamos validando ese miedo. Y por lo tanto estamos haciendo que tu conducta esté más condicionada por ese miedo y haga la siguiente mentira, pues tiene un mayor valor y ya termina por hacerse, para que lo entendamos, pegajoso, difícil de escaparse. La solución, como te decía, está precisamente en el mismo origen, en el mismo problema. Aprender a entender y a gestionar tus emociones para que, en definitiva, en lugar de en tu contra, estén a tu favor y eso te permita relacionarte contigo, con los demás y con el mundo de una forma más honesta y más asertiva, que evidentemente también incluyen las mentiras piadosas, de las cuales ya te informo en la inmensísima mayoría de ocasiones. No somos conscientes tampoco del todo conscientes de aquí estoy diciendo una mentira. Es algo que hacemos muchas veces de forma automática porque nos ayuda realmente a adaptarnos y a que la situación sea, pues, en definitiva, un poco más fácil. Sin que esa mentira, evidentemente, tenga unas consecuencias luego mucho más funestas, mucho más delicadas a largo plazo. Soy Rubén Camacho, psicólogo y coach de EmpoderamientoHumano.com. Si tienes algún tipo de situación en relación a lo que te he contado, bien sea con las mentiras o con alguna de estas emociones, miedo a poner límites, miedo a decir no, ciertas emociones que se repiten en tus relaciones o en el trabajo o en tu vida familiar, social, inseguridad, miedo, etc. Si quieres, en EmpoderamientoHumano.com encuentras opciones para dar un primer paso dentro de un proceso de cambio personal donde consigas los cambios que necesitas gracias a tu propio cambio. Esto es lo que realmente funciona, se interioriza y sirve para siempre. También entre esas primeras opciones está el que agendemos una primera sesión conmigo donde podemos conocernos, profundizar más en tu caso, ver cuál es el problema, encontrar una solución y ver cómo te puedo acompañar. Que estés genial, espero haberte ayudado con este vídeo y nos vemos en la próxima.